Alma Reed era rubia, blanca, de ojos azules y esbelta. Hacía una buena pareja con la varonila postura de Felipe Carrillo Puerto, cuyo perfil era como para grabarse en mármol. Y sería el mismo Carrillo Puerto quien solicitó al trovador Ricardo Palverín componer una canción para su amada a manera de regalo. Así surgió Peregrina, cuya letra compuso el poeta Luis Rosado hace ya un siglo de esta melodía que consagró la historia de una pareja idílica que se malogró con el fusilamiento del líder yucateco en enero de 1924. Para hablarnos de esta canción realmente emblemática, hicimos enlace con el maestro Luis Pérez Sabido de la Sociedad Artística Ricardo Palverín. Gracias maestro por esta conversación. Un gusto Javier, a tus órdenes. Gracias.